Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Zoro es un personaje sobre el cual los fanáticos han creado diversas teorías, y una de esas teorías es sobre quién podría ser la pareja romántica que Zoro podría tener en el futuro dentro de la obra de One Piece. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las razones por las cuales Zoro no ha mostrado ningún interés romántico hasta el momento, y qué personajes podrían interesarle en el futuro en esta recta final de la obra de One Piece. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda Mugiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, entre los fanáticos de One Piece hay una discusión en curso sobre las relaciones amorosas dentro del mundo de One Piece, especialmente considerando los comentarios del creador de la serie, Eichiro Oda. En una declaración anterior, Oda afirmó que no dibuja romance en One Piece, porque el manga está dirigido a un público predominantemente masculino. Explicó que, aunque las fans piden escenas románticas, él cree que esos temas son más adecuados para mangas del género shouho, y no son parte del enfoque principal de su obra. Sin embargo, esto no significa que las relaciones no puedan explorarse en el futuro. Con One Piece acercándose a su arco final, es inevitable que las interacciones entre los personajes se profundicen, y esto podría incluir elementos románticos. Aunque Oda no se ha comprometido con la idea de romance hasta ahora, es plausible que algunos personajes puedan desarrollar sentimientos el uno por el otro a lo largo de la travesía. Uno de los miembros más enigmáticos e interesantes de la tripulación de los sombreros de paja es Roronoa Zoro. Conocido por su fuerza bruta, lealtad inquebrantable y sentido del honor, Zoro también es objeto de muchas teorías sobre posibles relaciones amorosas. Mientras que algunas teorías sugieren que podría tener un vínculo romántico con un personaje existente, otras especulan sobre la introducción de un nuevo personaje específico para este propósito. La relación de Zoro con sus compañeros de tripulación, especialmente con la navegante Namí y la arqueóloga Nico Robin, ha generado muchas discusiones entre los fanáticos a lo largo de los años. Aunque estas interacciones han sido principalmente amistosas y basadas en el mutuo respeto, hay momentos a lo largo de la historia que sugieren una mayor profundidad en sus conexiones. Además, considerando la diversidad de personajes y personalidades dentro del universo de One Piece, es posible que se introduzcan nuevos personajes en el futuro, algunos de los cuales podrían desempeñar un papel significativo en las relaciones de los sombreros de paja. Aunque Eiichiro Oda dejó claro que el romance no es su prioridad en One Piece, el desarrollo de los personajes y las relaciones interpersonales siguen siendo una parte esencial de la narrativa. Aunque no hay garantías de que veremos parejas románticas formándose entre los sombreros de paja, es plausible que durante el desarrollo del arco final podamos presenciar momentos de conexión emocional e incluso el florecimiento de sentimientos amorosos entre los personajes. Sin duda, dentro del vasto universo de One Piece hay una multitud de personajes cautivadores que a los fanáticos les encantaría ver involucrados en posibles relaciones con Roronoa Zoro. Algunas de las especulaciones más populares entre los fanáticos incluyen personajes como Tashigi, la capitana de la marina, que comparte similitudes físicas notables con Kuina, la difunta rival de Zoro y fuente de su ambición. La dinámica entre Zoro y Tashigi ha sido objeto de muchas teorías, especialmente dada la rivalidad amistosa y los encuentros frecuentes entre los dos a lo largo de la historia. Otra candidata popular es Perona, la excéntrica usuaria de la fruta del diablo que Zoro encuentra durante la saga de Thriller Bark. A pesar de las personalidades contrastantes, los momentos de interacción entre Zoro y Perona han generado cierta química entre ellos, llevando a los fanáticos a especular sobre la posibilidad de un romance inusual entre el espadachín y la excéntrica fantasma. Además, también está la intrigante figura de Hiyori, la hermana de Momonosuke, que se reúne con los sombreros de paja durante el arco de Wano. La relación entre Zoro y Hiyori está marcada por momentos de protección y camaradería, lo que ha llevado a algunos fanáticos a imaginar si esta conexión podría evolucionar hacia algo más profundo. Además de estos ejemplos, hay una serie de otros personajes dentro del universo de One Piece que los fanáticos imaginan como posibles intereses amorosos para Zoro, desde personajes introducidos en arcos recientes hasta figuras más antiguas que aún no han tenido su potencial romántico explorado. Las posibilidades son vastas y alimentan discusiones acaloradas entre los fanáticos de la serie. Sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, Eiichiro Oda no ha indicado explícitamente ningún interés romántico específico para Zoro, dejando el campo abierto para especulaciones y teorías por parte de los fanáticos. Como siempre, el futuro de la serie permanece incierto, y los desarrollos de los personajes están sujetos a la visión creativa del autor y a los rumbos que él desee tomar en la narrativa de One Piece. Aunque hasta ahora, Zoro no ha mostrado explícitamente interés romántico por ningún personaje en particular. Esto no descarta la posibilidad de que pueda desarrollar tales sentimientos durante el tan esperado arco final de One Piece. A medida que la serie avanza hacia su clímax, es razonable esperar que los personajes, incluyendo a Zoro, enfrenten nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento personal. Para Zoro, cuyo enfoque siempre ha sido su viaje para convertirse en el mejor espadachín del mundo y cumplir su promesa a Queena, el desarrollo de una relación romántica puede no haber sido una prioridad hasta este punto. Sin embargo, a medida que se acerca a alcanzar sus objetivos y enfrenta las amenazas finales que se avecinan, es posible que comience a reconsiderar sus prioridades y a considerar aspectos más personales de su vida. Además, el arco final de One Piece promete sacar a la luz varias cuestiones no resueltas y revelaciones sorprendentes, lo que podría incluir señales sobre los deseos y emociones ocultas de los personajes. Así, es concebible que Zoro pueda enfrentarse a situaciones que lo lleven a reflexionar sobre sus sentimientos hacia otros personajes y a explorar la posibilidad de una relación amorosa. En este contexto, el arco final podría ofrecer a Zoro la oportunidad de encontrar un final definitivo para su viaje, tanto como espadachín como como individuo completo. Es plausible teorizar que Oda podría crear parejas en el arco final, permitiendo que un desarrollo se realice entre los personajes. En este punto crucial de la historia de One Piece, los fans están ansiosos por ver cómo se entrelazarán los lazos personales y los destinos individuales de los personajes en la narrativa final. Y para Zoro, una figura tan central y admirada, el potencial de un romance bien desarrollado podría añadir una dimensión emocional poderosa a su viaje. A lo largo de los años, hemos visto a Zoro desarrollar lazos profundos de camaradería y respeto con sus compañeros de tripulación, pero el aspecto romántico de su vida ha permanecido en gran parte sin explorar. Sin embargo, con el inminente enfrentamiento final acercándose y los personajes enfrentando sus pruebas más difíciles, la posibilidad de que Zoro encuentre amor y felicidad al lado de alguien especial podría ser un elemento emocionante y gratificante de la conclusión de la historia. Para los fans, especular sobre los potenciales intereses amorosos de Zoro y cómo podrían desarrollarse esas relaciones es una parte emocionante de la experiencia de seguir One Piece. Y mientras esperamos ansiosamente los acontecimientos del arco final, podemos seguir imaginando los destinos y finales que esperan no solo a Zoro, sino a todos los sombreros de paja en su épico viaje hacia One Piece. Aunque Eichiro Oda ha expresado su falta de interés en incorporar romances en One Piece hasta el momento, es importante reconocer que los creadores de obras de larga duración como esta a menudo reservan sorpresas para el desenlace final. El propio Oda ya ha demostrado ser un maestro en sorprender a sus fans con giros inesperados y emocionantes desarrollos a lo largo de los años, lo que significa que podría cambiar de opinión y desarrollar un romance entre los personajes incluso antes de lo que esperamos. Con el arco final, acercándose y la narrativa encaminándose hacia su conclusión, Oda podría decidir que es apropiado explorar las relaciones entre los personajes de una manera más profunda y significativa. Aunque hasta ahora haya evitado el romance por consideraciones editoriales o por creer que no era el momento adecuado para la historia, el cierre inminente de la serie podría ofrecer la oportunidad perfecta para atar esos cabos sueltos. Además, la inclusión de relaciones románticas no necesariamente tendría que desviar la atención de los temas principales de One Piece. Por el contrario, podría enriquecer aún más la complejidad de los personajes y añadir una profundidad emocional a la narrativa sin comprometer la esencia de la serie. Por lo tanto, aunque actualmente no haya indicaciones concretas de que Oda planeé introducir parejas románticas en la historia, los fans pueden seguir especulando y anticipando lo que el futuro reserva. La imprevisibilidad y la capacidad de sorprender son parte integral del atractivo de One Piece. Y sería emocionante ver cómo Oda elegiría abordar este aspecto de la vida de sus personajes en sus momentos finales. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!